Nunca fui pobre, no me faltó, me falta ser rico Me pregunto si puedo tener más, muchos tienen un pico Yo con mi pico digo que a veces temí cuando chico, porque me vi Sin blanca, tuve lo necesario pero me vi Sin blanca, no es necesario que tuve perdí Sin blanca, de qué sirve creer en ti Sin blanca, el negocio no está ahí Sin blanca, interesados pasan de ti Sin blanca, con tus bros puedes salir Sin blanca, putas cachondas pero no pa' ti Sin blanca, buenas chicas quieren saber de ti Sin blanca, ya lo entendí, lo tengo claro Sin un puto euro vas a ningún lado, claro Perdiste economía que tus padres ganaron Porque la vida gira, no se percataron, les mataron los paches Ahora sus culos están limitados, del inspector gadget Puede inspeccionar sin recursos, normal que se agache Repitiendo múltiples cursos, siguiendo el curso De la doble H Repitiendo camisa como profe de clase Cuidarme de no gastarme euros El micro he de comprarme y de que no echen este irresponsable Sin notas notables, suficientes para anotar En lista de espera, de solicitantes Junto a grandes aspirantes Junto a grandes aspirantes Al curro de ensueño juntarme y adjuntarme Algún título al carro de empleados Enseñados, desde pequeños Cobran lo mínimo Que es más que aquel sin bachiller Trabajando de camarero ¿Quién es gangster? Solo quiero vivir con mi RAM No ser millonario Pero millones lo quieren No soy extraordinario Tuve lo necesario, pero me vi Sin blanca, lo innecesario que tuve perdí Sin blanca, de que sirve creer en ti Sin blanca, el negocio no está ahí Sin blanca, interesados pasan de ti Sin blanca, con tus bros puedes salir Sin blanca, putas cachondas pero no pa' ti Sin blanca, buenas chicas quieren saber de ti Sin blanca, no puedo ir a discotecas Gastar en cubatas, invitar a una dama pa' follármela Prefiero que un día, en la calle puedan presentármela Hablar, no sale tan caro Dando un paseo, no botes en una sala Si quieres llevármela, que bote cuando el mic sea mío Y después del directo dar botes en la cama Mótese que soy directo En la más alta escala, la más alta gama Qué chiste sería empotrármela Qué bien vivirán los de la banca Me lo pregunto porque no tengo blanca Y tendré que machacármela Gracias doy a los bros que cuando me faltaba No entendía a los interesados gastosos Al B, mi bajo nivel de economía Huían estos no, yo les decía bros Mi madre me ha dado 5 eurillos No voy a comer, me ahorro pa'l canal Pa' comprarme una interfaz Ellos incluso me daban un cacho Y cachos de personas en un mundo Hecho cachos Ya no lo digo por mí Sino por los que habrá Por ahí con menos que yo Que no tienen oportunidades Se las tienen que buscar Yo paso de luchar Por entrar en una disquetera La oportunidad Una puta que parece No va a manifestarse a su manera Me dice lo que me quiere Hasta que espere Le gusta acercarse al que tiene A mí no me gusta que se entere Una buena chica Nada espera La sola viene música Hasta quiero bongo Y me tiene la oportunidad Que coño quieres Estoy con esta chica Que esa puta espere Tuve lo necesario pero me vi Sin blanca No es necesario que tuve perdí Sin blanca ¿De qué sirve creer en ti? Sin blanca El negocio no está ahí Sin blanca Interesados pasan de ti Sin blanca Con tus bros puedes salir Sin blanca Putas cachondas pero no pa' ti Sin blanca Buenas chicas quieren saber de ti Eso sí Sin blanca No puedo gastar Sin blanca No puedo ir de tapas Sin blanca Sin blanca Puedo hacer nada Sin blanca Cuando no tenemos dinero están los verdaderos Aquellos Sin dinero Son los que te quieren Sin blanca Le ponen precio a esa moneda No vale una mierda No vale una mierda Lo que vale es la gente que está contigo y te quiere Que le pollen a ese dinero que tienen